buen día saludos a todos en este día por acá les traigo un nuevo vídeo en el cual les presento cómo va evolucionando mi planta de cepa en este caso ya logré identificar y es una una cepa de plátano pera realmente aún sigue lo que es el gajo desplegando lo que es el fruto por ahí se alcanzan a ver las abejas que andan pues haciendo su trabajo verdad increíblemente les puedo decir de que se está abriendo aún más más gajos es una planta que tiene aproximadamente un año y pues ya está con lo que es el fruto verdad es una planta que tiende a crecer alto la platanera es una planta herbácea con hojas muy grandes y llamativas cuyo verdadero tallo es un bulbo con la capacidad de rebrotar cada año la florescencia de la florescencia de lugar a las manos compuestas de dedos que ustedes pueden apreciar ahí o bajos como le quieran decir realmente verdad que son frutos generalmente de color amarillo verdad pertenecen a la familia de las musáceas y del género de la musa verdad y pues como les digo la verdadera la verdadera planta es un bulbo la cual se encuentra en el la cual se encuentra en el suelo en este caso pueden apreciar por acá yo ya le retiré a unos hijos que estos hijos ya no nacen estos hijos ya no en este caso porque los dejé pasar pues ya no sé ya no se pueden cosechar ya no se pueden hacer podríamos hacer el intento verdad por acá se ve uno por acá se ve un hijo en el vuelo estos en este caso yo lo retiro porque lo retiro porque lo que quiero es que la planta la cepa se concentre en el fruto para que el fruto cuaje y pues los hijos o hijuelos no le roben los nutrientes a la planta verdad esos hijuelos se pueden quitar se arrancan se cortan de la planta y pues se pueden volver a plantar verdad por acá creo de que puede haber uno no, no hay, la verdad que no hay pero si es recomendable si queremos tener una producción de la planta retirar los hijos para que estos no le quiten los nutrientes a la planta y la planta se concentre en desarrollar su fruto verdad ahí pueden apreciar el fruto disculpan disculpan si no se aprecia bien pero la claridad no permite verdad pero si está desarrollándose muy muy bien el fruto y pues esperemos poder probarlo verdad ahí se logra apreciar también amigos espero les guste mis videos suscríbanse a mi canal y pues cualquier comentario pueden hacerlo ahí y con gusto estaré respondiendo verdad un saludo a todos amigos y pues así va evolucionando mi planta mucho gusto a todos saludos y y y y y Gracias por ver el video.